Y hablando de envejecimiento, os recuerdo aunque muchos de vosotros ya lo sabéis, que Janssen está desarrollando el proyecto Más que Abuelos. Está basado en el modelo afectivo-efectivo y pretende poner en valor a las personas mayores, motivarlas para que tengan una vida mucho más activa y también para que se fomente lo que es el autocuidado. Podéis seguir este proyecto, os lo recomiendo, a través de la página web másqueabuelos.com, donde vais a poder ver muchísimos testimonios que defienden un modelo social donde las personas mayores tienen un papel realmente relevante. Yo imagino un futuro donde mi enfermedad no me impida ver crecer a mis nietos. Donde la enfermedad no me impida vivir la vida como quiero. Donde la medicina pueda abordar los miedos y frustraciones. Donde todas las personas estén cuidadas y atendidas. Un futuro donde las pantallas no sustituyan los abrazos. Donde nadie tenga que sufrir dolor. Donde el amor, el cariño y el afecto esté por encima de todo. Bueno, qué emocionante, ¿verdad? Claro, llevamos toda la jornada viéndoles a través de la pantalla y ahora estáis aquí presentes. Bienvenidos a todos en representación de las personas que conviven con una enfermedad. Estamos encantados porque de alguna forma sois los auténticos protagonistas de este foro. Y además la razón del trabajo de todos los que están aquí presentes. De todas formas, yo creo que a ti no te he visto en el vídeo. ¿Verdad? Tú no estabas, ¿no? ¿Cómo te llamas? Me llamo Violeta. ¿Violeta? ¿Y qué es esto, Violeta? Traigo una cápsula del tiempo. Para meter todos nuestros deseos para el futuro. Y además de nosotros, me gustaría que todos los asistentes metiesen el suyo. Pues yo creo que tus deseos van a ser órdenes, Violeta. Porque cada uno de los presentes, de los asistentes, en los asientos tenéis una tarjeta donde vais a poder escribir vuestro deseo para el futuro. A ver si tengo un ejemplo de tarjeta por aquí. Bueno, no lo tengo. Es una tarjetita azul. Mira, como la que llevan ellos. ¿La veis? Los vamos a ir recogiendo y colocando en la cápsula del tiempo. ¿Te parece, Violeta? ¿Sí? Venga, pues los vamos colocando y haremos una cosa muy chula porque luego en la web, una vez estén metidos todos los deseos para el futuro, iremos abriendo esa cápsula del tiempo y comprobando cada uno de esos deseos que ojalá se cumplan. Yo estoy convencida de que así será. ¿Ya los tienes todos? Violeta, luego no sé si vas a poder con tanto deseo por aquí, ¿eh? Mira lo que tenemos por aquí. Hola. ¿Qué tal? Hola, Núria. ¿Quién eres tú? Soy hiper y creo que en este foro que habla de presente y futuro yo no podía faltar. Pues yo creo que tampoco podías faltar. Además, hemos estado hablando de vosotros, hemos estado hablando de tecnología y, bueno, aunque vosotros corazoncito no tenéis y que estáis hechos por personas que lo tienen y a través de ellos y con vuestra ayuda lo que hacemos es mejorar la calidad y la vida de las personas. Así que enhorabuena. Gracias, Núria. ¿Sabes qué? ¿Qué? A mí también me gustaría aportar un deseo de futuro. Pues me parece fantástico, tú dirás. Yo imagino un futuro donde el afecto y la tecnología vayan siempre de la mano. Yo no puedo ofrecer el amor que dan las personas, pero puedo ayudar y hacer la vida más fácil. Y una cosa. Dime. A mí también me gusta que me cuiden, que valoren mi trabajo y que me abracen. ¿Te gusta que te abracen? ¿Te gusta el cariño? Pues yo creo que estás en el foro idóneo, en el lugar perfecto, porque estoy convencida de que luego cuando vayamos al patio, pues la mayoría de los presentes va a querer hacer una foto contigo, va a querer charlar contigo, conocerte un poco mejor e incluso van a querer abrazarte. Estoy convencida. ¿Tú vas a querer? Perfecto. ¿Sí? ¿Te parece perfecto? Sí. Qué bien. Menos mal. Bueno, pues muchísimas gracias por acercarte hasta aquí en representación de la tecnología. Violeta, muchas gracias. Espero que recojas muchísimos deseos y a todos vosotros un enorme placer y muchas gracias por estar presentes aquí en el escenario. Podéis ir para allá. Él irá saliendo poquito a poco, no te preocupes, Violeta. Ahora verás. A lo mejor si le das la manita, ¿quieres que te ayude yo? Le damos la manita a ver si así nos hace caso. Ah, pues sí, te hace más caso a ti que a mí. Te dejo con él. Venga. No, 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 no